vidas en red toma tres puesto el teléfono está en franco equilibrio y se nos ha ido bueno amigos aquí tenéis el samsung galaxy s3 magnífico terminal ligerito este es el blanquito una pantalla que se ve que diferencia como se nota una pantalla de calidad aplicaciones fluidez en fin en cierto sentido un poco más o menos más de lo mismo quería daros algunas impresiones todavía no he hecho la prometida review del sg3 del samsung galaxy s3 antes responder a una pregunta que me estáis haciendo insistentemente y es por qué vendiste el samsung galaxy note bueno ya sabéis que yo soy de los inquietos que siempre termino probando en los terminales algunos por cambalache venta compra otros simplemente porque caen en mis manos unidades de prueba y eso me da el privilegio de ser de los primeros en probar estos terminales con el caso del samsung galaxy note estaba muy contento y si no os animo a ver los vídeos de mi viaje a lisboa esta semana santa que no sólo grabé sino que además edite cosa que he hecho mucho de menos en el galaxy s3 que no está no encuentro ese editor de vídeos tan bueno que tiene el note pero hay una cuestión y es que en el momento en el que tenía el note iba con dos terminales y tenía que tomar la decisión de usar uno y dejar otro de lado y salió perdiendo el note aparte de otra situación y es que siempre uno está probando terminales nuevos y bueno no tuvo que dejar sitio para para otros terminales en este caso el bueno el htc one x que lo probé con tristes resultados y el samsung galaxy s3 que también lo pude probar lo he hecho de menos pues creo que el el note es un concepto interesante de híbrido entre tablet y teléfono un ejemplo de potencia y un ejemplo de lo importante que es tener una experiencia android con el fabricante adecuado uno de los problemas de la fragmentación de android es que hay muchos terminales y la experiencia es muy desigual cosa que no ocurre con los iphones y eso quiere decir que dependiendo a quién le preguntes te va a contar una cosa u otra de android pero si le preguntas a alguien que tiene un samsung galaxy note te va a decir lo mismo y es lo bien que funciona todo pero todo entonces sí estoy nostálgico pero me alegro mucho de haberlo usado y haberlo y yo creo que bueno la prueba está evidente samsung ha dado en el clavo ya están pensando si no ya está listo el samsung galaxy note 2 y esto promete lo que espero es que respeten el tamaño que no hagan uno mayor porque si no se van a meter ya más a tablet y menos smartphone y en cuanto a los usos de este interesante terminal pues bueno deciros que he dejado el iphone en un cajón bueno de hecho esto lo estoy grabando con el iphone con el iphone 4 le he puesto una micro sim de simio que tenía en el ipad pero el teléfono que estoy usando aquí está mi whatsapp aquí está todo lo tengo es el galaxy s3 claro esto me permite una serie de cosas que no no tengo o no tenía con el iphone por ejemplo yo veo mucho vídeo cuando estoy en el gimnasio sufriendo me gusta ver películas hoy me he visto la penosa película señor y señora smith bueno no tengo palabras no me gustó nada aunque las escenas de acción son muy chulas pero vaya bodrio de película no lo vemos es cómo se terminaron casando después de hacer esta película bueno pues para ver una película así es interesante tener una pantalla en condiciones y el iphone y ahí y ahora más y ahora más ahora más ahora cuando veo la pantallita ridícula del iphone 4 me da una pena enorme porque todas buenas experiencias que tengo con iphone ahora mismo quedan deslucidas por el tamaño de la pantalla por muy rápido que sea una pantalla de tres pulgadas y media minúscula como la de los teléfonos antiguos hace que pierda mucho me resulta muy interesante conectarlo con un cable usb normal micro usb usb y poder pasar películas y música o usar air drop y pasarle ficheros bueno esto se puede hacer pero con i files pero no en el caso del iphone pero no es lo mismo es sólo con esa aplicación si quieres escuchar esa película esa música en otra aplicación tendrás que moverlo a otra aplicación y si quieres usarla el reproductor de música normal no puedes a no ser que sea con el cablecito y con itunes estas son cosas que se sacrifican y a veces cuando uno está en el binomio de que hago iphone android no no hay que pensar tanto en lo que ganas sino en lo que estás perdiendo en el caso de iphone ya lo hemos dicho que estás perdiendo estás perdiendo una gran experiencia de usuario la mejor experiencia de usuario y una calidad de aplicaciones fabulosas pero en el caso de android lo que estás sacrificando si te quedas atrás es bueno dependiendo del terminal pantalla aplicaciones hacer hacer lo mismo y esa tontería como el flash mira yo hay aplicaciones para ver la televisión que no funciona muy bien pero ni en iphone ni en android hoy estaba comiendo por supuesto en el vips como siempre como casi siempre y había puesto estoy buscando un soporte para el teléfono porque lo pongo entre el salero y la coca cola y así se mantiene en equilibrio pero estoy buscando un soporte para poder tenerlo así y yo esto es mi portátil esto es mi portátil y lo tengo aquí encendido pues bueno usé el navegador me conecté la página de radio televisión española y estuve viendo el telediario tranquilamente otras veces veo youtube y veo las suscripciones que tengo que no son muchas y veo a mi querido amigo de hay que se me ha olvidado bueno dimensión fantástica saludo perdona el despiste pero funciona así soy así despistado en general no solo contigo y estoy viendo los vídeos muerto de risa y escuchando las películas que él comenta o viendo algún vídeo de los videoblog que estoy ahí o de los que me sugiere el sistema de mis favoritos o una serie de televisión ahora estoy viendo la quinta temporada de madman pues la va viendo en una pantalla en condiciones pasar ficheros de un lado para otro usar pocketcast yo lo sé que hay aplicaciones habrá aplicaciones similares en iphone en ios pero para mí pocketcast es de las fundamentales de las que no se puede renunciar y bueno poco a poco te vas haciendo vas pillando el gusto a ciertas cosas y cuando te planteas bueno vamos a volver al iphone pues te plantea ya no lo que ganas con el iphone sino lo que estás perdiendo con un terminal android y esa es la razón por la que mucha gente ya ya son varios los casos de personas que conozco que como smartphone tienen un android y como tablet tienen un ipad lo mismo digo en el caso de tablets para mí para mí no hay duda el ipad es la mejor experiencia de usuario también por las aplicaciones hoy está usando pages y está disfrutando un montón del procesador de texto de para ios y para mac os 10 y anteriores entonces qué curioso no gente como joaquín garcía de droidcast tiene un smartphone que por cierto puso a parir el galaxy note a que es muy grande y tal todo el mundo decía eso pero la gente está comprando galaxy note a tope es una de las cosas que ocurre con el galaxy note no tú lo ves expuesto dices como el joaquín garcía no que por cierto sigo sus podcast y os lo recomiendo esto es enorme esto es inviable esto ni quien lo use me parece ya me parece grande el samsung galaxy s2 el nombre parece inmenso pero luego te pones a utilizarlo mi gata tira el cuenco de comida luego te pones a utilizarlo y qué pasa pues que te habituas a él y no lo ves tan grande lo que se ocurre es que ves otros teléfonos mucho más pequeñas como es delgadito o lo puede llevar con mucha facilidad porque no abulta bueno es el caso él tiene un ipad el caso de cafetero de jairo para mí él tiene el terminal android más equilibrado hoy estaba escuchando el telar del geek y en el telar del geek estaban diciendo exactamente eso si están saliendo súper pepinos pero hay terminales android como el galaxy nexus que hoy está muy barato y lo puedes conseguir muy 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 barato y no vas a tener una experiencia android superior que la de un galaxy nexus ya tienes doble núcleo el terminal va fluido va bien lo hace todo tiene una pantalla adecuada grande suficientemente grande y amigos podrán encontrar cámaras mejores peores pero la experiencia digamos que ha tocado techo deberíamos de ver en android ese tipo de mejoras no ahora están diciendo que han encontrado han desarrollado un software que permite acelerar el 100% el rendimiento de android en el telar del geek ahí no me acuerdo el episodio pero os recomiendo mucho el telar del geek hay una entrevista que que hacen a un tipo que parece que habla entiende bastante de cómo funcionan los distintos sistemas y tiene unas explicaciones sobre el cómo funciona la multitarea en ios y cómo funciona en android muy muy interesante pero como comentaban esa misma idea no para smartphones y sobre todo para la gente son unos sois unos geeks como yo la experiencia más enriquecedora y te ofrece más posibilidades con android que duda cabe que duda cabe y ahora cuando empecemos a que ahora ya le ponemos cualquier usb me compré un cablecito usb y voy a probar que tal funciona con un pendrive con un teclado y ese tipo de cosas pues imaginaros no tanto mejor tanto mejor bueno amigos pues eso es todo muy contento con el Samsung Galaxy S3 no le pongo ningún pero no es que no encontré ningún fallo es que va todo muy bien hoy he comprado aplicaciones sabéis que google play está de oferta ahora con el verano y están vendiendo aplicaciones muy interesantes a 69 céntimos algunos juegos de estos de los caros pero también algunas aplicaciones como MScure para almacenar tus contraseñas que sincroniza con dropbox que os recomiendo está muy 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 bien pues eso es todo un saludo a todos los que me seguís a los que también me seguís por Spreaker mi blog es vidas en red.com y mi usuario de twitter es arroba conversos 72 un saludo a todos y hasta pronto y ahora quito la cámara mira mira lo que ha hecho mi gata parece bonito mordiendo la mano que te da de comer peace dice y y y y y y Gracias.